¿Qué es la colonización de la colonización? Nos estamos introduciendo en la sede de la administración, a cinco cuadras de la plaza, y era la antigua vivienda del administrador o director del Alexander Colony, allí además se encontraba toda la actividad administrativa de la colonización, construida en 1874 por empresarios ingleses, una estructura muy sólida con paredes anchas y macizas, con formato de U, con galerías en un patio interior, techo a dos aguas, bastante bajo, iba terminando, según lo cuenta la leyenda, personas que a pie se podían tocar casi el techo. Si bien está ubicado, alejado del radio urbano del pueblo, hacia el sudeste de él, a pocos metros de las barrancas del río San Javier, ¿qué ha quedado de hora? Tapera. Ha sido vandalizado y la verdad nos costó un montón sacar algunas fotos de las pocas cositas que han quedado de esta sede de la administración acá en Alejandro. El Salvador Gracias por ver el video.